Tecnología ¿Qué nos imaginamos cuando hablamos de tecnología? Nos han hecho creer que la tecnología y la naturaleza son incompatibles, cuando en verdad puede existir una conexión inimaginable. Una unión que nos haga dar pasos más humanos, conscientes y revolucionados. Queremos trascender, buscar relaciones inspiradas en nuestro origen, donde cada detalle natural sirve de inspiración para lo que queremos llegar a ser y proteger. Creemos en un futuro amigable con la naturaleza. Por ello, ideamos, proponemos, desarrollamos y ahora es una realidad. Bienvenidos a Central Park Laguna.